La Universidad Autónoma de Sinaloa y la Banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga invitan a compositores a partir de los 15 años de edad que radiquen en Sinaloa a participar en el tercer concurso de la canción inédita UAS 2023, Género Balada. Al dar los detalles del concurso, el Coordinador General de Extensión de la Cultura, Maestro Omar Medina Barreda, indicó que el objetivo es fortalecer el quehacer cultural, apoyar a los nuevos valores y fomentar el desarrollo cultural en la sociedad. Las composiciones tienen que ser carácter del género balada. ¿Por qué el género balada? Porque el género balada implica tener más transiciones armónicas, una estructura definida, el contenido de la letra y se busca que toda esta música que se genere nueva venga a aportar a nuestra cultura, a nuestra identidad en Sinaloa. Las canciones se recibirán hasta el 31 de marzo. El texto de la letra de la balada deberá ser enviado en archivo Word, junto con el nombre y firma del autor, comprobante de domicilio y número de teléfono, además del número musical grabado en un video con formato MP4 al correo electrónico del 1 al 10 de abril se va a hacer la deliberación para ver cuáles van a ser las 10 finalistas, las canciones finalistas que se van a presentar y el 15 de abril, permítanme, el 14 de abril a las 5 de la tarde vamos a presentar en la página de Facebook las 10 canciones finalistas. Los ganadores se elegirán durante la presentación en el marco del 28º Festival Internacional Universitario de la Cultura el 8 de mayo en el Teatro de la Torre Académica. El premio para las tres primeras canciones, primero, segundo y tercer lugar, va a ser un arreglo profesional a la canción, a las canciones ganadoras, el acompañamiento de la beat band universitaria, que es algo muy importante, y hacer un video profesional. Los interesados en participar pueden consultar las bases del concurso en la cuenta de Facebook Cultura Guas y en la página web culturaguas.mx. Universidad Autónoma de Sinaloa